¡Oh! Si me apoya a losa Y me olvido de los muchos Que me cuidar Recuérdame Que si tú no estás De nada que temer Oh yeah Recuérdame Tu poder Tu poder Lo imposible puede ser Es tu amor Y así quise ser de amor No hay dolor Ni ansiedad Que en mí se te da Y si estoy Junto a mí Nada puede Con el Señor Con el Señor Con el Señor Si me abruman los temores de mañana Y me olvido de lo mucho que me amas Amar, recuérdame Cállalo Y si tú estás con nada que temer No, 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 ya Recuérdame Tu poder, tu poder Como si me parece Es tu amor, tu amor, ese es el segundo amor Cuál es el dolor, que se da, que le pides a tu edad Y si estoy junto a mí, ya lo puedo conmigo Cuál es el dolor, que se da, que le pides a tu edad Y si estoy junto a mí, ya lo puedo conmigo Si la culpa no se sale de mi mente Y me olvido de tu sangre y de tu muerte Recuérdame Amén 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 Gracias por ver el video.